ser salvadoreño es saber levantarnos cuando nos caemos somos los primeros en trabajar, es nuestra virtud si alguien necesita ayuda somos solidarios cualquier obstáculo lo superamos donde quiera que estemos cantamos con orgullo nuestro himno nacional porque amamos nuestra patria, nuestra nación, nuestra gente porque somos el salvador en el 193 aniversario de la independencia centroamericana